Como parte de los programas de certificación de Shining, existe el nivel de Apprentice. Un Apprentice es una persona que inicialmente fue asignada a trabajar en un proyecto de solución de problemas en su empresa, recibe esta dirección por parte de su gerencia y después es enviado a un curso de Shining de tres días que se llama Solución de Problemas RedEx. Una vez culminado este curso, inicia su trabajo de proyecto con el soporte ya sea de un coach de Shining o un máster interno de RedEx y al final de este trabajo en el proyecto recibe el nivel de certificación de Apprentice. Este es el primer paso para lograr el siguiente nivel que es la certificación de Yugnima.